En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada y en esa fracción infinitesimal de tiempo nace un nuevo día. En poco menos de una hora sucederá exactamente lo mismo en las Islas Canarias. Y ese momento mágico del tránsito de un día al siguiente lo hacemos acompañados de la música de Santiago Trieros compuesta exclusivamente para este programa. Y este es mi pensamiento diario. De rebelión en la granja una frase. Todos somos iguales ante la ley, pero unos más que otros. Genial. Sed bienvenidos a mi cueva. Es viernes 2 de febrero del año de gracia de 2024. Mi nombre es José Francisco Díaz Salado. Estoy en Murcia, en el sureste español. Comienza aquí un nuevo programa de La Voz Silenciosa el 5456 en su decimosexto año de emisión. Y cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Intento ser tu paz y tu sosiego. E intercambiamos así una hora de nuestro tiempo. Puedes escucharme en directo en mi página web, lavozsilenciosa.net, en Ocio News, en Odyssey, en YouTube, en Twitch y en Onda87 en Cádiz y melómanosradio.com. También en Podcast, Spotify, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Odyssey y muchas más. Bienvenidos a todos. Estamos en el trigésimo tercer día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 333 días para acabar 2024. Y como sé que hoy es un día especial para ti, te dedico íntegro el programa. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net y mis dos canales de YouTube, La Voz Silenciosa TV y Audiolibros La Voz Silenciosa. Ve los anuncios, déjame tu like y comparte. Así YouTube recomendará mis vídeos a más gente. El contenido del programa de hoy es este. Leyendas, fábulas y cuentos, el hada y el ogro. Colaboradores, La Maldición de Mercu, de Mara. Audiolibros en la Voz Silenciosa, Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, cuarta parte, 1142-1145, capítulo decimosegundo, 3D. Lecturas breves, el diario de Ana Frank, 132, viernes 10 de marzo de 1944. Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo y después, para terminar el programa, relatos de terror y misterio en la medianoche. Voces en las cañerías, de Jesús María Zurohaga Zurohaga. ¿Qué esconde la noche? La Voz Silenciosa. Cada día a las 12 de la madrugada, en la hora bruja, en la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. Comenzamos. Leyendas, fábulas y cuentos. Relatos, cuentos, comentarios, fábulas, poemas, leyendas, de todos se puede aprender siempre. Siempre. El Hada y el Ogro. En la orilla del estanque lloraba el Hada Celina. ¡Ay, qué desgraciada soy! Lloraba con tal desesperación que las demás hadas corrieron a su encuentro para ver qué le ocurría. El amor de mi vida, les contó, el más guapo del bosque. Me ha dado calabazas. Dice que soy muy fea. Las hadas revolotearon incapaces de creer lo que escuchaban. ¿Cómo es posible? exclamó Levia, el Hada de las Flores. Si tú eres el Hada más hermosa. ¿Quién es el insensato que se ha atrevido a rechazarte? ¡Ay! suspiró Celina. El ogro rufo que vive en la cueva junto al arroyo. ¿El ogro rufo? gritaron todas a la vez. Pero si es el más feo entre los feos. ¿Qué decís? protestó Celina. Es mi príncipe azul, con esa barriga y esa galborota y todas esas verrugas. Yo en cambio soy tan fea que no merezco su amor. Las hadas abrieron los ojos como platos. Estaba claro que Celina se había vuelto loca de remate y con muy buena voluntad intentaron convencerla de que el ogro rufo no era un buen partido para ella. Pero no hubo manera. Celina estaba tan enamorada. ¿Está bien? dijo al fin Levia, cansada de discutir. Agitó entonces su varita mágica en el aire, rozó con ella la nariz de Celina y tras unas cuantas chispas y destellos mágicos le creció a Celina una enorme verruga en el lugar exacto donde le había tocado. ¿Pero qué has hecho? protestó Celina al verse reflejada en el estanque. ¿Acaso no lo sabes? Los ogros solo se enamoran de las brujas pirujas más feas. A lo mejor así tienes más posibilidades. ¿De veras? dudó Celina. Un momento, interrumpió Nubia, helada de las aguas cristalinas. Todavía falta un detalle. Nubia también agitó su lavarita y tocó con ella la preciosa melena de Celina. En un abrir y cerrar de ojos el cabello de Celina se había convertido en un estropajo. Se escucharon entonces varias risas de hada y hasta Celina se sonrió al verse, aunque todavía no estaba muy segura de que aquel plan fuese a funcionar. El entusiasmo, sin embargo, contagió a las demás hadas y todas quisieron colaborar en la transformación de su amiga. Le cambiaron la nariz y los dientes. Te hicieron crecer cuatro largos pelos en la barbilla y tres en una oreja y convirtieron su hermoso vestido de seda en una harapienta vestimenta negra. Cuando terminaron, la rodearon para contemplarla. Celina, estás irreconocible, dijo Nubia. Espero que nuestro plan funcione, intervino Levia. Si no, nos costará mucho trabajo deshacer todos estos hechizos. Celina no dijo nada, pero sonrió a sus amigas agradecida. Bueno, siguió Levia. Ahora solo falta que el ogro te vea. Sí, suspiró Celina. Vamos allá. Las hadas volaron hasta la cueva del ogro, pero antes de llegar, se separaron y buscaron un escondite. Cuando Celina se quedó sola, se acercó a la cueva. El ogro rufo estaba recostado en la entrada echando una siestecita de media mañana. Sus ronquidos y rasoplidos hacían temblar las ramas de los árboles cercanos. Qué guapo está cuando duerme, pensó Celina. Se aclaró la garganta y con su nueva voz de bruja dijo Disculpe, ¿es esta la cueva del ogro rufo? ¿Qué pasa? cruñó el ogro. ¿Quién pregunta por mí? Como suele ser habitual en esta clase de criaturas, el ogro se había despertado de bastante mal humor. Pero en cuanto vio frente a su cueva a una bruja tan piruja, su expresión cambió por completo. Se levantó enseguida y se sacudió coqueto en los pantalones. Sí, sí, es aquí, dijo. Yo soy rufo. ¿A qué se debe esta visita tan inesperada? ¿Y de una bruja tan, tan, tan piruja? Celina no se lo podía creer. El ogro rufo le había echado un piropo. Y con chirimitas en los ojos y un poco sonrojada, el hada bruja intentó improvisar. ¡Qué amable, señor ogro! Bueno, verá, yo vine porque... porque... ¡Qué fallo! No se le ocurría ninguna excusa. Por suerte, el propio rufo acudió en su ayuda. ¿Por qué no pasa y le enseño mi cueva? Tengo una sopa de ancas de rana en el puchero. ¿Qué le parece? ¡Le invito a comer! ¡Estupendo! exclamó Celina. Desde sus escondrijos, las hadas vieron desaparecer a Rufo y a Celina cueva adentro, y ya no tuvieron ninguna duda de que su plan había funcionado a la perfección. Rieron de felicidad, llenando el bosque con el sonido de cascabeles de sus risas. Así fue, ni más ni menos, como Rufo y Celina vivieron felices para siempre en la cueva junto al arroyo. Y desde entonces se sabe que no hay que temer a las brujas más pirujas porque son hadas enamoradas de algún ogro. Y tú ya sabes, toma siempre de estos contenidos lo que creas necesario, conveniente o oportuno, pero dame caso. ¡Sé feliz! Colaboradores En la coda de la voz silenciosa el principal interés es difundir la cultura, y sobre todo impulsar a quienes desde el anonimato piensan que lo que escriben no es importante. Para mí es todo porque expresa el sentimiento, el alma y el pensamiento del ser humano. Bienvenida a esta cueva como colaborada, aunque ya anteriormente habías colaborado con algún articulito este. Este es más importante. Y cada vez, cada vez, somos más. La maldición de Merkur, de Mara a Punto de los Arcos Mercuriana, Mercu para los amigos, se apeó del autobús. Llegaba tarde a su cita con su amiga tarotista, la soberana hada mística de la cueva de la diosa luna, sol de la sabiduría que todo lo ve, misti para los amigos. El lugar era extraño, como la propia tarotista. Sobre el marco desnudo de la puerta colgaban unas telas azul noche bordadas de estrellas. No tenía puerta, sí. Le habían robado 73 veces, velas, inciensos, algunas barajas de tarot, la mesa, las sillas, las propias cortinas. Sin embargo, no reponía la puerta porque el reino de la profunda sabiduría no posee puertas. En fin, Mercu separó la cortina accediendo a la humilde morada de la soberana hada mística de la cueva de la diosa luna, sol de la sabiduría que todo lo ve, misti para los amigos, cuando de pronto un arcano de ermitaño se clavó en la pared, de corcho, para ahorrar en calefacción, decía misti. Cual surí que brinja a unos centímetros de su cara, cortándole un mechón de pelo. Oh, perdona, Mercu, estaba entrenando. Lamento lo del pelo, se disculpó misti. No te preocupes, había pensado en ir a cortarme las puntas, dijo Mercu diplomáticamente. A propósito, ¿ese es un nuevo método de echar las cartas? No sé si tendrá mucho éxito. No, es que me han robado los saquen, los suriquen, vaya todo. Pero, y aquí sonríe, ¿viste qué buen uso se les puede dar a los neipes? Para una eventual emergencia no van mal. La soberana hada mística de la cueva de la diosa luna, sol de la sabiduría que todo lo ve, misti para los amigos, acercándose a Mercu y dándole un par de besos, recuperó el neipe y preparó un té y un café. Mercu tomó asiento en lo que se suponía que era una silla, pero se levantó de súbito al sentir algo extraño. Alzó el paño y en lugar del clásico y mullido cojín había ladrillos. Se llevaron prestados los asientos, explicó la soberana hada mística de la cueva de la diosa luna, del sol de la sabiduría que todo lo ve, misti para los amigos, como leyendo los pensamientos de Mercu. Bueno, verás a lo que iba. Ayer se me cayeron las cartas y cuando iba a guardarlas bajo el colchón de ladrillos, es que también me robaron el colchón, ¿sabes? Bueno, pues eso, se me cayeron y observé que se dispusieron igualito que la tirada del amor. Y, ¿sabes? Me pronosticaron un nuevo amor. Verás, dijo dando un sorbo a te, solo se me ocurre que puedas ser tú porque, bueno, porque me gustas mucho. Ey, espera un poco, siento decirte que no soy lesbiana. Puede que sí o puede que no. Las cartas lo dirán, concluyó la original tarotista sacando su mazo de marca. Mientras misti barajaba, Mercu dejó suavemente su café sobre la mesa, o lo que aquella caja fuese, y sin despedirse, salió de la extraña consulta esotérica. En la esquina de esa calle se encontraba la cafetería El Olimpo de los Dioses, donde Juan, colega de Misti, tomaba un Psicolabis cada día. Este vio a Mercu por el escaparate y le invitó a tomar algo. Ella iba a rechazar la invitación, pero luego pensó que le vendría bien para reajarse. Eclipse, alias artístico del eminente astrólogo Juan Pérez, se hallaba sentado frente a una mesa repleta de libros, papeles con signos y símbolos extraños, figuras y notas. También había en una de las esquinas una taza de café, de la que solo se antojaba su existencia por el leve estela que la delataba. Buenos días, Eclipse. Es un placer volver a verte, saludó Mercu, buscando discretamente dónde sentarse, pues las dos sillas estaban ocupadas por un bolso del que asomaba más papeles y un cúmulo de libros. Saludos, querida Mercu, respondió él con una leve sonrisa y desalojó una de las sillas. Gracias por la invitación. ¿Qué haces? Te veo muy metido en alguna investigación. Se interesó ella analizando toda aquella lección de documentos. He pedido un almuerzo para llevar y estoy levantando una carta horaria para ver si esta vez me sentarán bien los pepinillos, anegó el eminente Eclipse, buscando por toda la superficie de la mesa su taza de café. Mercu se la alcanzó. Oh, gracias, sorrió y apuró el líquido de un trago. Mmm, qué bueno. Quería hacerte una pregunta, pero he de esperar a las 10.27.07 para ello, que es cuando se producirá un ángulo 120 grados enorme de 7 grados de la luna sobre Marte en trígono a Júpiter, alojados en la quinta y séptima casas, a punto de hacer conjunción con Venus. Oh, queda poco ya. Mercu elevó una de sus tejas. El navideño reloj de la pared indicaba a las 10.26.43, 44, 45, 46. Llegó el camarero con una bandeja que contenía un plato de algo que parecían patatas con carne y pepinillos. Se quedó unos segundos mirando a la extraña pareja. Iré a por otra mesa, dijo el camarero, volviendo sobre sus pasos con la bandeja. Ya es la hora, clamó Eclipse entusiasmado. ¿Quieres ser mi pareja, por favor, por favor, por favor? Sus ojos irradiaban felicidad. No digas nada, espera. Miraré tu respuesta en la carta astral. Esto es broma, ¿no? Dijo Mercu. Y de nuevo, sin decir nada más, huyó de allí. Oscar, nombre falso sin duda, caminaba por la calle y chocó con Mercu que salía despavorida de la cafetería. ¡Qué casualidad! Precisamente iba a tu casa. Tengo algo muy importante que decirte. Pero vi a un grupo de chicas en la acera de frente. ¡Pibitas! ¡Pero qué buenísimas estáis! ¡Guau! Como vaya para allá veréis lo que es un semental ibérico. De pronto, recordó que Mercu estaba ahí mirándole con una de las cejas en la estratosfera. ¿Este niñato es amigo mío? Pensó Mercu. ¿Qué es lo que querías decirme? Preguntó ella sin hacer ningún comentario al candoroso piropo de Oscar. Si es que ese era su nombre. Ah, sí, sí, pues que... Y por la ventalilla de uno de los coches que circulaban asomó una rubia melena que saludó. ¡Ey, Casanova! A ver cuándo me llamas. Y de pronto una mano del interior tiró de ella y desapareció al ponerse el disco del semáforo en verde. ¡Qué chica! Ah, sí, sí, pues quería pedir que... Dijo mientras miraba al otro lado de la calle. ¿No es ese el Menda que tenemos en el fotosherst de la comisaría? Mercu, mirando, respondió. Pues sí, creo que sí. Disculpas. Olvidamos comentar que Mercu es una agente de policía. Oscar, o como se llame, corrió en esa dirección hacia el objetivo. ¿Quieres ser mi chica? Dejó caer como si tal cosa mientras cruzaba la calle esquivando a duras penas a los coches que transitaban y le dirigían claxonazos e improperios. Muy merecidos, por cierto. ¿Eh? Logró balbucir Mercu y sorteando una furgoneta de un salto alcanzó la otra acera. Espera, pilla tú por el callejón, dijo él metiéndose en un portal. Mercu dio la vuelta al edificio con su arma reglamentaria en la mano, escuchó un ruido, echó un vistazo y vio abrirse una ventana. Apuntó. ¡Uf! Casi le vuela la cabeza a su compañero que se asomó en ese momento. ¡Ey! ¿Qué responde Rubita? Dijo guiñando un ojo. Pero de súbito desapareció en el interior del edificio. Al cabo de un par de minutos reapareció con el criminal esposado. Mercu, sin despedirse siquiera, se marchó de allí a fin de cuentas era su día libre. Secretamente buscó cámaras ocultas en los edificios. Suspiró y decidió visitar a su amigo Borja para contarle lo que le estaba sucediendo. Detuvo un taxi. Borja Mary Lancaster, de los Lancasters de la Jetzer, claro que sí, se encontraba recostado en su long chase Luis XV, abstraído con una pluma blanca. Cada vez que ésta se acercaba, descendiendo pausada y danzarinamente hacia su cara, él soplaba para hacer que ascendiera de nuevo. Mercu entró e interrumpió el enorme derroche intelectual del hombre. «Borja, la chica del servicio me ha dado este paquete urgente que acaba de llegar», dijo acercándosele. Borja Mary Lancaster, de los Lancasters de la Jetzer, faltaría más. Agradeció el gesto y alcanzó el paquete con curiosidad. Y la pluma se le posó en la nariz. Mercu se sonrió. «Quería contarte algunas cosas, pero veo que estás muy ocupado. Si quieres vuelvo en otro momento», dijo Mercu echando una discreta mirada al paquete que estaba abriendo su amigo. «¡Oh no, aguarda, por favor! Quería preguntarte algo», dijo él sacando el antiguo espejo de mano de la reina Isabel. Borja Mary Lancaster, de los Lancasters de la Jetzer, indudablemente, lo observó maravillado y se deleitó con su propia imagen en la pulida superficie del espejo. «Claro, tú dirás», dijo Mercu tomando asiento frente a él. «Sí, gracias. Quería saber si...» comenzó a decir mientras, ante sus ojos, baila una celestial imagen de sí mismo que le hizo estremecerse. «Que si... que... si tú podrías...» tartamudeó hipnotizado por su propia imagen. «Que si yo podría, ¿qué?», le dijo Mercu un poco divertida por la situación. «Sed mi girlfriend, ¿quieres?», dijo por fin lanzando un beso al reflejo del espejo. Mercu soltó una pequeña carcajada incrédula. Borja Mary Lancaster, de los Lancaster a la Jetzer, no cabe la menor duda, respiraba con profundidad, balanceando suavemente las caderas con los ojos entornados. «¡Oh!», jadeó gimiendo el hombre volviendo a admirar su reflejo en su nuevo espejo. «Porja», dijo Mercu sacándole de su fantasía. «¡Oh! ¡Disculpa Rubita! ¿Qué estaba diciendo?» Mercu decidió suspender su día libre esperando que el trabajo devolviera las cosas a la normalidad. Cuando llegó subió en el coche patrulla de la jefa del departamento de Malos, hasta decir basta, y charlaron mientras patrullaba. «A todo esto, Cherie llevó todo el día queriendo preguntarte algo», dijo de pronto su amiga compañera jefa del departamento de Malos, «pero malos que te pasas», sin abartar los ojos de la carretera, de los vehículos que les precedían y los que iban por detrás y sus ocupantes, de los edificios y sus ventanas, de la gente que caminaba por las aceras. «Impresionante todo lo que se puede abarcar con solo dos ojos». «Claro, dime», respondió Mercu santiguándose, y observó que la mujer retiró un perrito hortera que estaba de adorno en el salpicadero y lo lanzó al asiento de atrás, sobre sus cabezas. El perrito estaba hueco. Debajo escondía un artilugio que Mercu no supo identificar. Luego, extrajo un pitillo largo de una pitillera de apertura táctil, se lo puso entre los labios y ajustó otro aparato a su izquierda. Alargó la mano, rozando el muslo de Mercu, y le señaló la guantera. «¡Ay, ese expediente, por favor! ¿Me lo vas leyendo?», pidió la jefa. «No problem», respondió Mercu y comenzó a leerlo. «¡Baja la cabeza!», gritó la amiga compañera jefa del departamento de los malos, malísimos como el mismísimo diablo. Sacando la pistola, apuntó a la ventanilla y descerrajó tres tiros. Un terrorista quedó tendido en el suelo y una única bala sirvó sobre las cabezas de ambas. «Pues se trata de...», seguía diciendo la mujer como si nada, «que si quieres...», se interrumpió de nuevo, haciendo un trompo y colocándose en el carril paralelo en dirección contraria. Había localizado a Cebo. «¡Si quiero, ¿qué?», tatamude a trompicones Mercu mientras se sujetaba hasta con los dientes a lo que podía. «¡Ser mi novia! ¡Coño, joder! ¡Será hijo de puta!» Es que era el tipo de jefas de departamentos de malos, malos como pegar a un padre con un cacetín sudado, que dicen muchos, pero muchos tacos. Miró fijamente a un coche amarillo. «¡Como te pille, te extermino! ¡Ve rezando lo que sepas, cabrón!» «¿Pero qué les pasa hoy a todos?», dijo Mercu, echándose las manos a la cabeza, deseando que terminase el día. «¡ und spies! ¡Podemos! ¡Wow, chaval! ¡Uno, chaval! ¡Uno, chaval! ¡Uno! ¡Ve rezando lo que sepas! ¡Uno, chaval! ¡Uno! 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 ¡Uno, chaval! ¡Uno! ¡Uno! audio libros en la voz silenciosa. El audio libro sirve para facilitar el acceso a un texto a aquellos que no pueden leerlo. Es la definición de la RAE. Los pilares de la tierra, de Ken Follett, cuarta parte 1142-1145, capítulo decimosegundo 2D. Como cada día, gracias a mi Mara, nos pone en contexto con un resumen del capítulo anterior. Jack llegó a Saint-Date. Nada más acceder a la iglesia y admirar las bóvedas apuntadas con tantramado de nervaduras, su fascinación quedó colmada. Le asombró la plementería, más ligera, utilizada entre las nervaduras. Los muros menos gruesos con espectaculares y altas ventanas ojivales con vidieras de colores, el ábside semicircular. Todo parecía mágico. Cuanto veía, maravillaba y cautivaba a Jack hasta sobrecogerlo. Aquello era lo que había soñado para su catedral. Y entonces descubrió a Aliena y a su hijo. Se pusieron al día sobre las peripecias del éxodo de ambos y Aliena le informó de la pérdida de ánimo del primer Philip. La pareja se trasladó con Tommy a una casa que la abadía les alquiló durante la reconstrucción de la iglesia. Las emociones se desbordan en este capítulo, se recobran las esperanzas y renace la tan soñada felicidad y el amor. José, cuéntanos qué acontece a continuación, por favor. Entre tanto, dos o tres días antes de la ceremonia empezaron a llegar a Sendenís los obispos, arzobispos, duques y condes. Todos fueron conducidos a admirar las obras. El propio Suyer escoltó a los visitantes más distinguidos. A los dignatarios menos importantes los acompañaron monjes o artesanos. Todos ellos quedaron maravillados ante la belleza de la nueva construcción y el soleado efecto de las grandes vidrieras con cristales multicolores. Como casi todos los jefes de la iglesia más destacados de Francia estaban contemplando aquello, Jack tuvo la impresión de que el nuevo estilo sería muy imitado y se propagaría rápidamente. De hecho, todos aquellos albañiles que dijesen que habían trabajado en Sendenís serían muy solicitados. Nunca había imaginado que acudir allí fuese una decisión tan inteligente. Sus oportunidades de proyectar y construir él mismo una catedral habían aumentado enormemente. El rey Luis, su mujer y su madre llegaron el sábado y se instalaron en casa de la paz. Aquella noche se encontronaron maitines desde el crepúsculo hasta el amanecer. Al salir el sol había ya una multitud de campesinos y ciudadanos parisienses fuera de la iglesia esperando lo que prometía ser la más grande asamblea de hombres santos y también de hombres poderosos que la mayoría de ellos pudiera haber jamás. Jack y Aliena se unieron a los congregados tan pronto como ella hubo dado de mamar a Tommy. Llegará el día, pensaba Jack, en que diga a Tommy, tú no lo recuerdas, pero cuando tenías exactamente un año viste al rey de Francia. Compraron pan y sidra y desayunaron mientras esperaban a que comenzara el acto solemne. Al público no le estaba permitido entrar en la iglesia, por supuesto, y los hombres de armas del rey lo mantenían a distancia, pero todas las puertas estaban abiertas y las gentes se ubicaban delante de ellas para ver mejor. La nave se hallaba atestada de damas y caballeros pertenecientes a la nobleza. Por fortuna, el presbiterio estaba elevado debido a la gran cripta que había debajo de él, de manera que a Jack le era posible seguir la ceremonia. En el extremo de la nave se produjo una gran actividad y de repente todos los nobles se inclinaron. Por encima de sus agachadas cabezas, Jack vio que el rey entraba en la iglesia por el lado sur. No podía distinguir sus rasgos, aunque sí su túnica púrpura, que era como una explosión vívida de color, mientras avanzaba hacia el centro de la escurgía y se arrodillaba ante el altar mayor. Inmediatamente después iban los obispos y arzobispos, todos ellos vestidos con deslumbrantes ropajes blancos, bordados en oro y cada obispo con su báculo. En realidad debería ser un sencillo callado de pastor, pero había tantos adornados con fabulosas piedras preciosas que la procesión centelleaba como un arroyo de montaña bajo los rayos del sol. Todos ellos cruzaron lentamente la iglesia y subieron por los peldaños que conducían al presbiterio para ocupar los lugares reservados para ellos alrededor de la pila bautismal que contenía, como Jack sabía por haber presenciado todos los preparativos varios litros de agua bendita. A ellos siguió un momento de calma durante el cual se dijeron oraciones y se cantaron himnos. El gentío se agitaba inquieto y Tommy parecía molesto. Luego los obispos se pusieron de nuevo en marcha formando procesión. Salieron de la iglesia por la puerta sur y desaparecieron en el interior del claustro ante la decepción de los espectadores, pero luego emergieron desde los edificios monásticos y desfilaron por delante de la fachada de la iglesia. Cada obispo llevaba en la mano una especie de pincel llamado hisopo y una vasija con agua bendita. A medida que pasaban cantando introducían el hisopo en el agua y salpicaban con ella los muros de la iglesia. La multitud se abalanzó sobre ellos pidiendo una bendición e intentando tocar las vestiduras blancas como la nieve de los santos varones. Los hombres de armas del rey apartaban a las gentes con bastones para hacerla retroceder. Jack permanecía bastante alejado. No necesitaba bendición alguna y prefería mantenerse distante de aquellos bastones. La procesión hizo su majestuoso recorrido a lo largo de la parte norte de la iglesia y la multitud la siguió pisoteando las tumbas del cementerio. Algunos espectadores se habían anticipado a tomar posiciones allí y se negaban a que los recién llegados se las quitara. Se iniciaron una o dos peleas. Los obispos dejaron atrás el pórtico norte y siguieron caminando alrededor del semicírculo del extremo oeste, la parte nueva. Allí era donde se habían construido los talleres de los artesanos y en esos momentos la muchedumbre invadía el terreno amenazando con derribar los endebles construcciones de madera. Al empezar a desaparecer de nuevo la cabeza de la procesión en el interior de la abadía, las personas más histéricas empezaron a mostrarse exasperadas y empujaron hacia adelante. Los hombres del rey respondieron con creciente violencia. Jack empezó a sentirse inquieto. No me gusta el cariz que está tomando esto, dijo Aliena. A mí tampoco, repuso ella. Será mejor que nos vayamos de aquí. Antes de que pudieran moverse estalló una refriega entre los hombres del rey y un grupo de jóvenes que se encontraban en primera línea. Los hombres de armas los vapuleaban ferozmente con sus bastones pero los jóvenes en lugar de amilanarse peleaban a su vez. El obispo que cerraba la procesión se apresuró a entrar en el claustro salpicando rápidamente con agua bendita la última parte del presbiterio. Una vez que los santos varones se hubieron desaparecido de la vista, el gentío concentró su atención en los hombres de armas. Alguien arrojó una piedra que le dio en la frente a uno de ellos. Su caída fue acompañada de habitores. Pronto se generalizó la pelea cuerpo a cuerpo. Otros hombres de armas acudían corriendo desde la fachada oeste de la iglesia para defender a sus camaradas. Aquello llevaba trazas de convertirse en un motín. Y no cabía la esperanza de que la ceremonia retuviera la atención de todos ellos en los escasos momentos siguientes. Jack sabía que los obispos y el rey descendían en aquel instante a la cripta para recoger los restos de San Denís. Desfilarían con ellos en torno al claustro, pero no saldrían al exterior. Los dignatarios no comparecerían de nuevo hasta que hubiera terminado el oficio sagrado. El Abad Suyer no había previsto un número tal de espectadores y tampoco había tomado medida alguna para mantenerlos contentos y distraídos. La multitud estaba insatisfecha, tenía calor porque el sol estaba alto y quería dar rienda suelta a sus emociones. Los hombres del rey iban armados, pero no así la muchedumbre. En un principio los primeros llevaban las de ganar, hasta que alguien tuvo la feliz idea de erupir en las cabañas de los artesanos en busca de herramientas. Un par de jóvenes derribaron una puerta de un puntapié y un momento después salieron blandiendo sentos martillos. Entre la multitud había albañiles y algunos se abrieron camino hasta la cabaña e intentaron impedir que la gente entrara, pero se vieron incapaces de contener la luz y fueron apartados bruscamente. Jack y Aliena intentaban escapar de aquel maremagno, pero la gente que empujaba detrás de ellos se lo impedía. Jack mantenía a Tommy apretado contra el pecho, protegiendo la espalda del chiquillo con los brazos y cubriéndole la cabecita con las manos a tiempo que forcejeaba por mantenerse cerca de Aliena. Entonces vio a un hombre pequeño y de barba negra salir furtivamente de la cabaña de los albañales, llevando en las manos la figura de madera de la dama llorona. Nunca más volveré a verla, se dijo apenado, pero estaba demasiado ocupado intentando salir de aquella horrible situación para preocuparse de que la estuvieran robando. Pese a todos sus esfuerzos se vio impulsado hacia adelante en dirección al pórtico norte donde la lucha era más encarnizada. Y se dio cuenta de que lo mismo le estaba ocurriendo al ladrón de la barba negra. El hombre intentaba huir con su botín apretando contra su pecho la estatua de madera igual que Jack hacía con Tommy. Pero también él se veía obligado a seguir donde estaba debido a la presión de la muchedumbre. De repente a Jack se le ocurrió una idea. Hizo que Aliena cogiera a Tommy. No te apartes de mí, le indicó. Luego, agarrando al ladrón, intentó quitarle la figura. El hombre se resistió por un instante, pero Jack era más grande y además al ladrón le interesaba más salvar el pellejo que robar la estatuilla. Así que al cabo de un momento soltó su presa. Jack azó la estuatilla sobre la cabeza. ¡Reverenciada a la Virgen Santa! En un principio nadie le prestó atención, pero luego dos personas lo miraron. ¡No toquéis a la Virgen Santa! gritó Jack con todas sus fuerzas. La gente que lo rodeaba retrocedió dejando un hueco alrededor de él que empezó a enfermorizarse con el tema. ¡Es pecado profanar la imagen de Nuestra Señora! Manteniendo la figura bien en alto sobre la cabeza, siguió caminando hacia la iglesia. Tal vez esto resulte, se dijo sintiendo renacer la esperanza. La mayoría de la gente dejó de pelear para averiguar qué estaba ocurriendo. Jack volvió la cabeza hacia atrás. Aliena le seguía. Por otra parte no podía dejar de hacerlo, pues la gente la empujaba. Sin embargo, la lucha empezaba a decaer rápidamente. El gentío cambió de dirección hacia Jack y algunas personas empezaron a repetir estática sus palabras. ¡Es la madre de Dios! ¡Salve! ¡Abrid paso a la Santísima Virgen! Todo cuanto la gente quería era espectáculo, y ahora que ya les ofrecía uno, dejaron de luchar, salvo dos o tres grupitos que seguían peleándose en los extremos. Jack continuaba avanzando con toda solemnidad. Estaba un tanto atónito por la facilidad con que había cortado el motín. La muchedumbre le siguió hasta el pórtico norte de la iglesia. Allí depositó la figura en el suelo con gran reverencia, a la sombra fresca del umbral. Medían poco más de medio metro de altura, y allí en el suelo parecía menos impresionante. La gente se agolpó ante la puerta a la expectativa. Jack no sabía qué hacer a continuación. Probablemente esperaran oír un sermón. Se había comportado como un eclesiástico, llevando en alto la figura y pronunciando sonoras advertencias, pero hasta allí llegaban sus habilidades ancestrales. Se sentía temeroso. ¿Qué haría aquella muchedumbre si ahora la decepcionaba? De repente se escuchó una exclamación general. Jack miró hacia atrás. Algunos de los nobles de la congregación formaban un grupo en el crucero norte mirando hacia afuera, pero Jack no veía nada que justificara el aparente asombro de la gente. ¡Un milagro! gritó alguien y otros repitieron sus palabras. ¡Un milagro! ¡Un milagro! Jack miró la figura y al instante lo comprendió todo. De sus ojos brotaba agua. En un principio quedó maravillado, como el resto de la gente, pero de inmediato recordó su teoría de que la dama lloraba cuando se producía un descenso súbito de temperatura, como sucedía en las regiones del sur al caer la noche. La estatua acababa de ser trasladada de la calina del día al pórtico norte y el frescor de éste explicaba las lágrimas. Pero claro, la gente no sabía eso. Todo cuanto veían era una estatua que lloraba, lo cual los tenía maravillados. Una mujer que se encontraba delante arrojó una pequeña moneda de plata francesa equivalente al penique a los pies de la imagen. Jack tuvo que contenerse para no echarse a reír. ¿De qué servía arrojar dinero a un pedazo de madera? Pero la gente había sido adoctrinada por la iglesia hasta tal punto que su reacción automática ante algo sagrado era la de dar dinero. Otros muchos entre la multitud siguieron el ejemplo de la mujer. A Jack nunca se le vio ocurrido que el juguete de Rashid pudiera producir dinero. En realidad no podía hacerlo en beneficio de Jack, pues la gente no lo daría si creyese que su destino final era su bolsa particular. Pero representaría una fortuna para cualquier iglesia. Al comprenderlo así comprendió de súbito lo que tenía que hacer. Fue como un fogonazo y empezó a hablar antes siquiera de que él mismo hubiera comprendido las implicaciones. Las palabras acudieron a su boca al propio tiempo que los pensamientos. «La Virgen de las lágrimas no me pertenece a mí, sino a Dios», dijo. Se hizo el silencio. Aquel era el sermón que la multitud había esperado. Detrás de Jack los obispos cantaban dentro de la iglesia, pero ya nadie se interesaba por ellos. «Durante centenares de años Alain y decido en tierras de los sarracenos», prosiguió Jack. No tenía idea de cuál sería la historia de la estatua, pero eso no parecía importar. Los mismos sacerdotes jamás intentaban averiguar la verdad sobre las historias de milagros y reliquias sagradas. «Ha recorrido muchos kilómetros», continuó Jack, «pero su viaje todavía no ha terminado. Su destino es la iglesia catedral de Kingsbridge, en Inglaterra». Se encontró con la mirada de Aliena que le escuchaba asombrada. No resistió la tentación de guiñarle un ojo para que supiera que lo estaba inventando a medida que hablaba. «Yo tengo la misión sagrada de llevarla a Kingsbridge», añadió. «Allí encontrará al fin la paz». Mientras miraba a Aliena, se le ocurrió la inspiración más brillante y definitiva y agregó. «He sido designado maestro constructor de la nueva catedral de Kingsbridge». Aliena se quedó con la boca abierta. Jack miró hacia otro lado. «La Virgen de las Lágrimas ha ordenado que se erija en su honor en Kingsbridge una iglesia nueva y más gloriosa, y con su ayuda construiré para ella una capilla como el nuevo presbiterio que ha sido consagrado aquí para que contenga los sagrados restos de San Denise». Bajó la vista y el dinero del suelo le dio la idea para el toque final. «Puestas monedas se utilizarán para la construcción de la nueva catedral», dijo. «La Virgen de las Lágrimas da su bendición a todo hombre, mujer y niño, que ofrezca un donativo para ayudar a la construcción de su nuevo hogar». Se produjo un momento de silencio. Luego, los que allí se encontraban empezaron a arrojar monedas al suelo alrededor de la base de la figura. Algunos exclamaban «¡Aleluya!» o «¡Alabado sea Dios!», mientras que otros pedían una bendición e incluso un favor específico. «Haced que Robert se ponga bien» o «¡Permitid que Anne conciba!» e incluso «¡Dandos una buena cosecha!» Jack estudiaba los rostros. Aquellas personas se sentían excitadas, transportadas y felices. Empujaban hacia delante dándose codazos unas a otras en su empeño por entregar su dinero a la Virgen de las Lágrimas. Jack bajó de nuevo los ojos contemplando maravillado cómo a sus pies las monedas se amontonaban como nieve arrastrada por la ventisca. La Virgen de las Lágrimas produjo el mismo efecto en todas las ciudades y aldeas de camino hacia Cherburgo. Solía acudir una multitud mientras atravesaban en procesión la calle Mayor y luego, una vez que se detenían ante la fachada de la iglesia para dar tiempo a que llegara toda la población, conducían la figura al interior de la iglesia donde empezaba a llorar. A partir de ese momento las gentes tropezaban unas con otras en su ansia de dar dinero para la construcción de la catedral de Kingsbridge. Era un principio que se estuvieron a punto de perderla. Los obispos y arzobispos examinaron la estatuilla y la proclamaron genuinamente milagrosa. El abad Schuyer quiso quedársela para Saint-Denis. Ofreció a Jack una libra, luego diez y finalmente cincuenta. Cuando comprendió que a Jack no le interesaba el dinero amenazó con quedarse con la figura por la fuerza, pero el arzobispo Theobald de Canterbury se lo impidió. Theobald, que había incluido el potencial económico de aquella imagen, quería que fuese a Kingsbridge, pues pertenecía a su diócesis. Schuyer cedió de mala gana expresando groseras reservas sobre la realidad del milagro. El sendenín se ha que había dicho a los ortesanos que contrataría a cualquiera de ellos que quisiera seguirle hasta Kingsbridge. Tampoco aquello le gustó demasiado a Schuyer. De hecho, la mayoría de ellos se quedarían donde estaban por aquello de que más vale pájaro en mano que ciento volando, pero había algunos que habían ido allí procedentes de Inglaterra y acaso se sintieran tentados de regresar. Finalmente otros harían correr la voz porque era deber de todo albañil hacer saber a sus hermanos la existencia de nuevos proyectos de construcción. En cuestión de semanas artesanos de toda la cristiandad empezarían a afluir a Kingsbridge, tal como Jack había hecho en las seis o siete obras en las que había trabajado durante los dos últimos años. Aliena le preguntó qué haría si el priorato de Kingsbridge no le nombraba maestro constructor. Jack no tenía idea. Había hecho aquel anuncio sin pensárselo pero carecía de planes alternativos para el caso de que las cosas salieran mal. El arzobispo Theobald, después de haber reclamado a la Virgen de las Lágrimas para Inglaterra, no estaba dispuesto a que Jack se la llevara sin más. Envió a dos sacerdotes de su séquito, Reynold y Edward, para que acompañaran a Jack y a Aliena durante su viaje. En un principio a Jack aquello le molestó pero pronto simpatizó con ellos. Reynold era un joven de expresión jovial dado a la polémica y muy inquieto e inteligente. Estaba sumamente interesado en las matemáticas que Jack había aprendido en Toledo. Edward era un hombre de más edad, de modales tranquilos y algo tragaldabas. Su principal tarea consistía, como era natural, en asegurarse de que nada del dinero recaudado con las donaciones fuera a parar a la bolsa de Jack. De hecho, los sacerdotes utilizaron aquellas donaciones para pagar sus gastos de viaje, en tanto que Aliena y Jack tuvieron que correr con el gasto de los suyos propios, de manera que el arzobispo hubiera hecho mucho mejor en confiar en Jack. Fueron a Cherburgo de camino hacia Barfleur, donde tomarían el barco para Guareham. Jack supo que algo andaba mal mucho antes de que llegaran al centro del pequeño pueblo costero. La gente no miraba a la Virgen de las Lágrimas. A quien miraba era a Jack. Los sacerdotes se dieron cuenta al cabo de un rato. Llevaban la figura sobre unas pequeñas andas de madera, como hacían siempre que entraban en una ciudad. —¿Qué pasa? —preguntó Reynold a Jack, cuando una ceremonia creciente multitud empezó a seguirles. —No lo sé. Están más interesados en ti que en la figura. ¿Has estado aquí? Nunca. —Quienes se fijan en Jack son los de más edad. Los jóvenes miran la estatuilla —observó Aliena. —Tenía razón. Los niños y los jóvenes reaccionaban con curiosidad ante la figura. Era la gente de mediana edad quien miraba a Jack. Este intentó devolverles la mirada y advirtió que su actitud los atemorizaba. Uno, al verle, llegó a asentiguarse. —¿Qué tienen contra mí? —se preguntó en voz alta. —No obstante, su procesión atraía seguidores con la misma rapidez de siempre y llegaron a la plaza del mercado con una muchedumbre a la zaga. Colocaron a la Virgen en el suelo delante de la iglesia. El aire olía a agua salada y a pescado fresco. Varias personas entraron en el templo. Lo que solía ocurrir a continuación era que salía el párroco y hablaba con Reynold y Edward. Se discutía y se daban explicaciones y luego se entraba la figura en la iglesia donde pudiera llorar. La Virgen solo les había fallado en una ocasión, en un día frío, cuando Reynold insistió en exponerla, pese a la advertencia de Jack, de que era posible que no ocurriera nada. Ahora ya aceptaban su consejo. Ese día el tiempo era perfecto, pero algo andaba mal. En los rostros atestados y curtidos de los marineros y pescadores que les rodeaban se reflejaba un temor supersticioso. Los jóvenes percibían la inquietud de sus mayores y todo el mundo se mostraba suspicaz y un poco hostil. Nadie se acercó al pequeño grupo para hacer preguntas acerca de la imagen. Permanecían a cierta distancia hablando en voz baja y a la espera de que ocurriera algo. Al final apareció el sacerdote. En las otras ciudades el cura se había acercado con cautelosa curiosidad. El de Cherburgo, como si fuese un exorcista, con la cruza alzada delante de él como un escudo y llevando un cáliz con agua bendita en la otra mano. Dijo, ¿cree que voy a tener que hacer? ¿Auyentar a los demonios? Preguntó Reynol. El sacerdote avanzó pronunciando unas palabras en latín y se acercó a Jack. Luego le dijo en francés, te ordeno a ti, espíritu diabólico, que vuelvas al lugar de los fantasmas. En el nombre yo no soy un espíritu condenado loco. Esclamó ya aquí irritado. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, prosiguió el sacerdote. Viajamos por orden del artobispo de Canterbury, protestó Reynol. Él mismo nos ha bendecido. No es un espíritu. Le conozco desde los doce años, alegó a Liena. El sacerdote empezó a mostrarse inseguro. Sois el espíritu de un hombre de este pueblo que murió hace veinticuatro años, alegó. Varias personas entre aquel gentío se mostraron de acuerdo y el sacerdote empezó de nuevo con su conjuro. No tengo más que veinte años, protestó Jack. Tal vez me parezca al hombre que murió. Alguien salió de entre la muchedumbre. No es solo que te parezca, dijo. Tú eres él, idéntico desde el día que moriste. La multitud murmuraba atemorizada. Jack, ya muy nervioso, miró a quien le hablaba. Era un hombre de unos cuarenta años, de barba gris, que vestía como un artesano próspero o un pequeño mercader. No era uno de esos tipos histéricos. Jack se dirigió a él. Mis compañeros me conocen, dijo. Dos son sacerdotes. La mujer es mi esposa, el chiquillo mi hijo. ¿También ellos son espíritus? El hombre pareció vacilar. Entonces habló una mujer de pelo blanco. ¿No me conoces, Jack? Jack dio un respingo como si le hubieran pinchado. Comenzaba a sentirse asustado. ¿Cómo sabéis mi nombre? Le preguntó. Porque soy tu madre, contestó ella. No lo sois, gritó a Liena y Jack detectó también una nota de pánico en su voz. Conozco a su madre y vos no lo sois. ¿Qué está pasando aquí? Magia demoníaca, sentenció el sacerdote. Esperad un minuto, pidió Reynod. Es posible que Jack estuviera emparentado con el hombre que murió. ¿Tenía hijos? No, lo dio con firmeza el hombre de la barba canosa. ¿Estáis seguro? Nunca llegó a casarse. No es necesario. Una o dos personas rieron. El sacerdote las miró con severidad. Murió a los 24 años y este Jack dice que solo tiene 20, dijo el hombre de la barba gris. ¿Cómo murió? Preguntó Reynod. Ahogado. ¿Visteis el cuerpo? Se hizo el silencio. No, jamás vi su cuerpo, respondió el hombre de la barba gris. ¿Alguien lo vio? Existió Reynod alzando la voz ante el atisbo de la victoria. Nadie contestó. ¿Vive tu padre? Preguntó Reynod dirigiéndose a Jack. Murió antes de que yo naciera. ¿Qué hacía? Era juglar. Corrió un murmullo entre la multitud. Y Jack era juglar, dijo la mujer del pelo blanco. Pero este Jack es albañil, afirmó Reynod. Yo mismo he visto su trabajo. Sin embargo, sí que puedes ser hijo del trovador. Se volvió hacia Jack. ¿Cómo se llamaba tu padre? Supongo que ya John Clare, puesto que era juglar. Le llamaban Jack Sarebourg. El sacerdote repitió el nombre pronunciándolo de manera ligeramente diferente. ¿Jack Cherbourg? Jack estaba estupefacto. Nunca había entendido el nombre de su padre, pero ahora estaba claro. Como a tantos hombres viajeros se les llamaba por el nombre de la ciudad de la que era originario. Sí, repitió Jack asombrado. Claro, Jack Cherbourg. Al fin había encontrado las huellas de su padre, mucho tiempo después de haber renunciado a seguir buscando. Había recorrido toda Normandía. Por fin había hallado respuesta al interrogante. Sentía satisfacción, pero también cansación, como si acabara de dejar en el suelo un pesado fardo después de haberlo cargado durante un largo camino. Todo es todo ha quedado claro, afirmó Reynold, volviéndose con expresión triunfal hacia la multitud. Jack Cherbourg no se ahogó, sobrevivió. Fue a la Inglaterra, vivió allí durante un tiempo, dejó en cinta a una muchacha y murió. La joven dio a luz a un niño al que puso el nombre del padre. Jack tiene ahora 20 años y es idéntico a su padre cuando vivía aquí hace 24. Miró al sacerdote. No son necesarios los reciclos, padre. Es solo una reunión de familia. Alienda pasó el brazo por el de Jack y le apretó la mano. Estaba estupefacto. Tenía un centenar de preguntas que hacer, pero no sabía por dónde empezar. Lanzó una a azar. ¿Por qué estáis tan seguros de que murió? Todos los que iban a bordo del White Ship murieron. ¿El White Ship? Recuerdo lo del White Ship, terminó Edward. Fue un desastre de grandes repercusiones. En él murió ahogado el heredero del trono. Luego Mudd se convirtió en la heredera y ese es el motivo de que ahora tengamos a Stephen. Pero, ¿por qué iba a él en ese barco? Preguntó Jack. Le contestó la anciana que había hablado antes. Tenía que entretener a los nobles durante el viaje, contestó la anciana mirando a Jack. Entonces tú debes ser su hijo, mi nieto. Siento haber creído que eras un espíritu. ¿Te pareces tanto a él? Tu padre era mi hermano, explicó el hombre de la barba gris. Soy tu tío Guilhem. Jack comprendió entonces con alegría que aquella era la familia que tanto había anhelado, los parientes de su padre. Ya no estaba solo en el mundo. Al fin, había encontrado sus raíces. Bueno, este es mi hijo Tommy, dijo. Mira su pelo rojo. La mujer del cabello blanco miró con cariño al chiquillo. Por las ánimas benditas, escamó luego algo sobresaltada. Si soy bisabuela. Todos rieron. Me pregunto cómo llegaría mi padre a Inglaterra, dijo Jack. Lecturas breves. En esta sección de La Voz Silenciosa escucharás audiolibros de capítulos cortos y de lectura ligera. El diario de Anna Frank, 132, viernes 10 de marzo de 1944. Mi querida Kitty, hoy es aplicable el refrán que dice que las desgracias nunca vienen solas. Lo acaba de decir Peter. Te contaré todas las cosas desagradables que nos pasan y las que quizá aún nos aguarda. En primer lugar, Miep está enferma, a raíz de la boda de Jen y Hagi, celebrada ayer en la iglesia del oeste donde se resfrió. En segundo lugar, el señor Clayman aún no ha vuelto desde que tuvo la hemorragia estomacal, con lo que Miep sigue sola en la oficina. En tercer lugar, la policía ha arrestado a un señor cuyo nombre no mencionaré. No sólo es horrible para el susodicho señor, sino también para nosotros, ya que andamos muy escasos de patatas, mantequilla y mermelada. El señor M, por llamarlo de alguna manera, tiene cinco hijos menores de 13 años y uno más en camino. Anoche tuvimos otro pequeño sobresalto ya que de repente se pusieron a golpear en la pared de al lado. Estábamos cenando. El resto de la noche transcurrió en un clima de tensión y nerviosismo. Últimamente no tengo ningunas ganas de escribirte sobre lo que acontece en casa. Me preocupan mucho más mis propias cosas, pero no me entiendas mal, porque lo que le ha ocurrido al pobre y bueno del señor M me parece horrible, pero en mi diario, de cualquier forma, no hay demasiado sitio para él. El martes, miércoles y jueves estuve con Peter desde las cuatro y media hasta las cinco y cuarto. Estudiamos francés y charlamos sobre miles de cosas. Realmente me hace mucha ilusión esa horita que pasamos juntos por la tarde y lo mejor de todo es que creo que también a Peter le gusta que yo vaya. Tuana M. Frank Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está como cada día el tío del espejo. Buenos días tío. Buenos días José. Hoy te voy a explicar algo que a mí siempre siempre me ha hecho mucha gracia. Cuenta, cuenta. Mira tío, el cacahuete o cacahuate aquí en Murcia se le llama avellana. No puede ser. ¿Y cómo se le dice entonces a la avellana? Muy sencillo. Se le llama avellana fina. Toma. Eso sí que es el fino. Pero fino, fino, filipino. Anda, vamos al balcón que cada día me sorprendes más. ¿Vamos? ¡Vamos! Relatos de terror y misterio en la medianoche Historias para no dormir o para tener pesadillas. Son relatos a media voz y a media luz Y ahora apaga la luz y escucha solo mi voz. Cierra los ojos. Eso es. Así. Escucha solo mi voz. ¿Me acompañas? Voces en las cañerías de Jesús María Zuloada Zuloada. Aquello, feo, ordinario, groseo, vulgar, voz terrible de las profundidades, surgió en la zona noble de la ciudad y no en la otra. Más apropiada y menos alérgica a cualquier tipo de monstruosidades. ¿Por qué? La ciudad era una mentira. Buena en el llamado casco urbano y mala en la otra parte. En el centro habitaban la virtud pública. Hablar de la cosa privada se consideraba insolente acto de mal gusto. El orden, la insonorización, que no el silencio, porque sus calles servían solo para el andar del privilegiado peatón del vecindario. La limpieza, la luz, la comodidad. Todo lo demás era periferia, arrabal, suburbio, más o menos ilustrado, más o menos colmena y chabola. Allí, la aglomeración del vicio, droga y prostitución. El ruido automovilístico de los embotellamientos, el griterío, los apagones, las sirenas de las ambulancias o de los coches policiales. El gentío apretado, municipal y espeso. Las bocas del metro que expelían calor de masa. Olor de cuerpo sin aire propio, siempre contaminado por el aliento próximo o el mero esudar del que estaba al lado, cuerpo a cuerpo, en el apretón agitado del autobús o del vagón ferroviario. Ocasión vulgar para el logro sensual de un roce volátil, a caso de un consentido contacto al compás de la marcha. Sin embargo, las voces en las cañerías comenzaron a oírse en una boca de riego de la plaza elíptica del centro, la más exquisita y mejor trazada de la ciudad. Imaginad. Los dos empleados, perfectamente uniformados, rodeados de niños y niñeras que holgaban al sol, levantaron la tapa metálica, limpia, nueva, reluciente y, justo cuando uno de ellos iba a enroscar la toma en la boca de bronce, alguien, algo, gritó desde allí dentro a través del agua, como nunca he escuchado quejido de ahogado a punto de espirar. ¡No, no, que me mataréis! ¡No, no, por piedad! Se miraron todos un instante repentino, cuajado el miedo en paralización colectiva que se amplió en pánico, cuando el agua pujó hacia arriba, con violencia, como petróleo insólito. Un agua sucia, negra, surtidor de inmundicia, para caer al fin sobre los allí presentes, como lluvia asquerosa, líquido, pestilente, espeso, como pus y pegadizo, miel de abeja empunzoñada. ¡No, no me ahogaréis! ¡Me mataréis! gritó la voz por segunda vez. Igual si el chorro de agua negruzca fuera resumiéndose, contrayéndose, quedó al fin en la boca misma algo vivo, gris oscuro, tal si fuera mano de tres dedos, pulgar, corazón e índice, todo ello recubierto de ventosas que buscaban con temblor nervioso la superficie perdida, en la que hasta entonces habían encontrado apoyo en la cilíndrica uniformidad de la cañería. Cabía imaginar que se trataba de extremidad humanoide a partir de la cual, hacia adentro, estaría el resto, y en la cabeza del resto la voz. El escalofrío del centro urbano invadido por aquella repelente materia fue de miedo vulgar, pero también de alarma porque el hecho pudiera ser conocido por la otra parte de la urbe. Aquello, la mano molusco, la voz de las profundidades, debería ser secreto, hijo ilegítimo que sólo tiene derecho a llorar cuando la madre soltera deja al recién nacido clandestino, al pie de una puerta, toca el timbre y aprieta a correr. Dispuso el señor alcalde una muralla humana en torno a la boca de riego y pronto, sin demora, aquello era terror que estorbaba, amenaza incompleta que nadie quería conocer completamente, tirando de ella, por ejemplo, se supiera el qué, los qué, el por qué y los por qué es de todo. —¿Tirar de eso? —preguntó con un pañuelo perfumado sobre los labios, bajo la enrojecida nariz, a punto de náusea, la esposa del señor alcalde. —¿Habrá que hacerlo? —¿Una voz humana, nuestra? —grita desde lo hondo de la tubería. —¿Nuestra? —Eso es imposible. Pregunta y respuesta eran estúpida réplica de una porción social que orgullosamente se definía inmune a todo lo que en apariencia fuera grosero, feo, ordinario, vulgar, cuanto más aquello. Como allí en la zona noble de la ciudad y no en la otra, más grande, más apropiada, menos alérgica, por supuesto, a cualquier tipo de monstruosidad. Los tres dedos de piel arrugada, tentáculo de pulpo, seguían rascando el aire. El agua era débil, fluido, intermitente, que sangraba y ador por entre las articulaciones mórbidas. El señor alcalde dudaba. —¿Tiramos para ver más o cortamos? —Había hablado ya para entonces con el presidente de la nación. —Actúe sin dilación, ordenó imperativamente el mandatario. —Los hay ya todo el mundo menos ustedes ahí por lo visto. Era verdad. En las bocacalles que simétricamente desembocaban en la plaza elíptica, las cámaras de televisión, los periodistas en racimo, turnaban por entrar para ver, creer y contar luego. Valiéndose de un megáfono, el confundido alcalde intentó satisfacer la demanda informativa. —El fenómeno, dijo, es de carácter científico y con el rigor que la ciencia exige debemos actuar. Retírense y confíen. Cuando se me indique que esa cosa puede ser vista como noticia explicable, tendrán ustedes las facilidades de costumbre. Un greterío con abundante fleco de epítetos fue la clamorosa réplica del personal periodístico. Así, con la plaza acercada, los dedos movientes, calladas momentáneamente las voces de la cañería, llegó la primera noche. No se ha dicho todavía que el domicilio del señor alcalde era mansión comprada a un arruinado marqués de Esmilfarrador que levantó allí su jactancia, con piedra sillar de color rosa, traída de la única cartera existente en los Países Bajos. Tampoco que la balconada del palacio abría su luz a la plaza elíptica. Igualmente no hemos tenido tiempo de recibir la noticia privada que constataba en los ficheros de la brigada criminal de la ciudad. Insolente acto de mal gusto, decirlo, aunque fuera verdad. El hijo primogénito del señor alcalde ejercía, como don Francisco de Quevedo mismo hubiese definido, de protomaricón del distrito pornográfico, cuyos límites empezaban oficialmente en donde rendía su farisaica perfección el centro urbano y comenzaba el bullicio de la otra ciudad, la mala. Conozcamos una tercera noticia antes de que las voces de las cañerías nos hipotequen la atención y nos conviertan en membrillo de miedos. Furtivamente, entraba casi a diario por el patio trasero del noble edificio una tía, la Bartolo, rubia explosiva que proveniente de la otra parte, del más allá del lindero de la virtud, cumplía no se sabe qué cometido en el municipal edificio. En los ya citados archivos de la brigada criminal aparecía clasificada como ramera doctorada para el sexo femenino, el oficio idéntico al de protobujarrón. Con el amanecer las voces fueron ya de angustia. Venid por mí, caridad, hermanos, soy de los vuestros, sacadme de aquí. Un centímetro más, la mano tres dedos estiró el gesto que subrayaba, con irritada urgencia insatisfecha, el requerimiento que llegaba de allá adentro, en lo lejanamente profundo de la maldita cañería. Despacho del señor alcalde. Cuatro cuerpos carcomidos por la ansiedad. Cuatro cabezas entumecidas intentaban pensar. Los directores de Sanidad, Seguridad e Investigaciones Científicas y el anfitrión. Propongo que anestesiemos el miembro y cortemos para analizar, recitó como disco rayado el primero. Para eso, habría de evacuar toda la plaza con el objetivo de evitar testigos. Tengo agentes en todos los pisos y terrazas. La situación no podrá mantenerse más tiempo sin el auxilio de una medida definitiva, reclamaba sin convicción el segundo. Eso, sea de la especie que fuere, hablaba de la ciencia, debe ser sagrado para nosotros. Procedamos inmediatamente a la liberación del ser, ni anestesia ni fuerza del tipo que sea. Su apariencia den otra fragilidad. Estoy seguro de que si tiramos, nos quedaremos con el trozo en la mano. Y la anestesia en un ser que desconocemos, no clasificado, puede desencadenar la muerte o el horror. Desde una nube preñada de negros presagios, inquirió el alcalde. ¿Horror? ¿Por qué? Amigo mío, suspirió impaciente el científico, ese ser es cosa viva, animal desde luego. Puede convertirse en agresión gigantesca y brutal si la anestesia es para él, por ejemplo, lo que el ácido para el metal. No digamos, para la carne humana. ¿Se da usted cuenta? Señor alcalde, cada minuto que transcurre es tiempo precioso que perdemos en la inaplazable tarea de saber quién, qué es eso. Venció la razón de ese argumento y como siempre que el miedo emerge con descarro a la superficie, hipócritamente lisa y llana de la vida pública, ocurrió que todo fue, a partir de entonces, brutal prisa, cierre hermético, silencio por necesaria palabra. La tiranía del pánico como razón legal, con la dictadura del miedo como mano ejecutiva y la teoría del temor como fundamento constitucional, dejaron vacías las casas de la plaza tomadas en los portales, las de las calles próximas y en cueros de vergüenza y confusión, ascenso entero de la ciudad buena, que inicialmente fue observada con júbilo mordaz, con risas, promas y hasta con gestos groseros y pequeñas incursiones territoriales por la gente bullanguera de la ciudad mala circundante. Fue de ver aquel doble ademán zafio y osteno que todos a una ofrecieron los arrabaleros con el corte de mangas y el toque campanero en las paredes. La excavación fue más delicada en su quehacer que cuando la dama de Elche vio la luz primera, o los muros del foro romano tornaron a ser silueta visible en la Roma antigua rescatada del olvido. Todo era brazo y más brazo, de la misma medida que la cañería, carne esponjosa, con la cualidad rara de un orificio que, entre celdilla y celdilla, entre oquedad y oquedad, permitía discurrir al pringoso líquido nauseabundo. Medimos ya seis metros, señor alcalde. ¡Adelante! ¡Adelante! La ciudad periférica intuitivamente había sentido el aliento de lo extraordinario y había en fiesta continua que emanaba amaneceres y atardeceres para reducir frívolamente la gravedad del hecho mediante el aturdimiento, sin otra novedad que la del relevo de ebrios extenuados pronto sustituidos en la orgía por los que habían logrado resuelo para entrar otra vez en fuego. Debía ir al descubrimiento del brazo por los veinte metros de longitud, en elipse concéntica, cuando alguien entró en la juerga dando voces de alarma que dejaron de piedra a los poquitos. ¡Quieren cortarle la mano! ¡Quieren matarle! ¡Dicen que es de ellos y que con lo suyo harán como les dé la gana! ¡Salvemos al hermano! ¡Ellos le repugnan! ¡Nosotros le acogeremos! ¡Libertad para el enterrado! Auténticamente ocurrió la de Dios es Cristo, pero en lodo y en cielo, leche negra hirviente rebosando del puchero. Aquella multitud de borrachos se hizo oleaje de galerna que rompía en la ciudad buena, camino de la plaza elíptica. Caían por su propia precipitación, pero, como en las guerras, la inmensa avanzadilla saltaba el humano para peto y seguía. El director de sanidad apenas tuvo tiempo para ordenar salvas de combinación y disparos de pelotas de goma y tanques de humo. También arremitieron las mangueras de los coches protegidos con persianas de acero. Inútil. Todo fue inútil. Todo menos la misteriosa fuerza repugnante que salía de la trinchera abierta, en donde, con mascarillas protectoras, trabajaban a tientas, palmo a palmo, arqueólogos y biólogos más atentos de su propio sentir que del trabajo encomendado. Se estremecía convulsivamente el brazo. No recuerdo bien. Tal vez transcurrían entonces la hora del atardecer, pero la medida exacta del tiempo era lo de menos. Cuarenta metros ya. Era demasiado. Uno de los excavadores cayó mareado sobre el tramo de tubería recién descubierto y golpeó sobre el metal con la herramienta. ¡Qué alarido salió de ella! Recuró el gentío amedrentado, pero la misma energía que les imperió detuvo la huida en seco. Hablaba lastimeramente la voz. ¿Qué hacéis conmigo, hermanos? ¿Queréis de verdad matarme? Hará falta que os diga que soy como vosotros, solo que prisionero aquí, sin saber por qué, privado del recuerdo mínimo de quien me puso aquí y desde cuándo. He oído desde las paredes de vuestras casas y sé que existen cinco sentidos. Oído para percibir ese zumbar monótono que rueda sobre mí. Olfato para sentir que todo es como si yo mismo me oliera en un soplo sutil aunque espeso. Gusto porque en el mismo sitio por donde en mi cuerpo sale ahora esto que os digo, hay lugar abierto para que entre el suministro que me dé fuerza suficiente. Tacto en el continuo palpar de las cañerías que me dan cobijo y vista para descubrir un no sé qué continuo indefinible. No veo un algo que ahí está. También sé que fui creado por alguien poderoso que gobierna mi mundo, nuestro mundo. Desde mis estancias, desde las cañerías que digo, he aprendido así que el ruido es mecánico, el olor es vaho de cloaca o sequedad de muro, el gusto lo mismo, el tacto metálico y la vista oscuridad. Hubo desmayos y largo creciente gemir en la cerrada muchedumbre. Continuó la voz. ¿Cómo sois vosotros? Decídmelo. Ahora os imagino crueles e ignorantes puesto que así me tratáis. ¡Sacadme de aquí! Y nos veremos tal y como somos. Seguid despacio hacia adelante y encontraréis el sitio desde donde os hablo. Tardo encendido entró en el despacho del señor alcalde la estúpida impaciencia del presidente de la nación. Acaben ya de una vez con eso. El mundo nos mire y se pregunta si en vez de nación moderna somos laboratorio de mentiras o alucinante escenario para argumentos terroríficos. ¿Quién podía en aquella circunstancia contar la medida del tiempo? Mañana, tarde, noche. Costaba que pasaban las horas sin derecho siquiera al efecto sedante que una pausa hubiese supuesto. La voz callaba desde hacía horas y el brazo de la mano tres dedos no terminaba. Estaba ya la excavación muy cerca del centro de la plaza. Los de la periferia rocaban el alcohol amontonados. Pirámide de curias viviendo entre el cero y la nada. Pero entre ellos uno, hermano de sangre del abartolo, sintió primero, descubrió después, en dónde podía estar el origen de aquella criatura formidable. Y tal como lo pensó, fue haciendo correr su fantasía de boca en boca. En la noche, la circunstancia pedía tiniebla y frío para nacer, se oyó un clamor. —¡Que nos den al hijo de ese maldito! ¡Que venga ese cerdo! Era el protoinvertido a quien se reclamaba. El alcalde dijo verdad al afirmar desde el balcón que su hijo no estaba entonces allí. —¡Pues búscalo! —Alguien. —¿Quién sería? ¡Maldito sea! —añadió. —Y que comparezca también el abartolo. No podía ser cierto lo que corría desbocadamente de uno a otro. Pero la teoría prendió en la masa y la suposición fue pronto dogma de fe. El hijo del alcalde y la abartolo habían procreado en sus monstruosas y aberrantes relaciones a aquel ser. La voz hablaba otra vez. —Ese sexto sentido de todos me dice qué es lo que estáis pensando. Tanto importa el cómo fui engendrado, sacadme fuera. Tengo derecho a la convivencia que vosotros despreciáis y disolvéis en nada a diario con el ácido de la envidia y la acuciante inercia del miedo. Votores de vuestra vida política, social, económica y hasta religiosa. Muy pronto, ahora mismo tal vez, alguno estará pensando que con echar tierra sobre mí y poner esa misma tierra de por medio, todo estará arreglado. Eso es lo que hacéis con vuestros problemas cotidianos. Eso es lo que no deberíais hacer conmigo, vuestro inaplazable problema sustantivo y único, excluyente de cualquier otro. Seguid adelante para que me podáis ver entero y verdadero, y yo a vosotros. Ahora mismo, la ventaja es vuestra. Conocéis una de mis manos y casi un brazo, uno de mis brazos. Pocos a pocos inicialmente, luego en grupos que pronto fueron tropel, huyeron casi todos. Solo quedaron los científicos, excavadores y el admirador de la mansión, los cuatro de la autoridad. Él se dio cuenta de ello. ¿Por qué no continuáis? Estáis a pocos metros de mi voz, alentó el incitador. El alcalde, a quien los de abajo hacían señas fácilmente comprensible, levantó la mano y la tarea prosiguió. No paréis, ya falta menos, muy poco, orientaba él. Los cuatro de arriba bajaron corriendo. Ved lo que vieron. La cañerea se hacía fremón del tamaño doble, seguramente triple al de un calabacín grande. Un excavador disponía la tenaza de largo brazo del tronzador, otro las pinzas, otro preparaba vendajes. ¡Abrid ya! Gritó sin voz el alcalde. El tronzador secó el sudor de su frente con la bocamanga. Torpemete rompió aún más la oxidada superficie, la pared cilíndrica de la habitación en donde él vivía. ¡Así no que me cegarás, bestia! Advirtió en un aire a voz. Miró el sobresaltado excavador cirujano para el rostro del alcalde. Antes de que albara éste, entendió en su gesto la orden terrible que desde su rictus dictaban a la par el hastío, el pavor y la morbosa curiosidad. Cortó más y con las manos dobló como si ojalá de afuera los trozos separados. Todas las miradas coincidieron. La identificación fue fulminante. ¡Sí, sí, es verdad! ¡Idéntico, igual! La voz aclaró. ¡Sí, soy tal y como él me hizo, pero en el pelo salgo a ella cuando su cabellera estaba teñida! Aquello era rubio. ¡No os engañéis! Cuando me dé el sol seré moreno como ellos. En esto y en otros detalles soy más vegetal que animal. Los ojos hechos sangre hasta el iris de la pupila, la boca apretada hasta el parecer filo de puñal, los músculos del rostro escondidos tras los huesos de la calavera. El alcalde rasgó el aire con la orden que todos querían y temían oír. ¡Dale, dale, dale! El humanoide gritó como sólo él podía hacerlo. Toda la ciudad en sus dos versiones oyó su voz. La tonzadora masticaba, implacable. ¡Carne! ¡No! ¡Esponja tampoco! ¡Algo vivo sí! Más, el estertoro acuoso, aún pudo en el articular despacio una estremecedora declaración dirigida al alcalde. ¡Soy tu nieto! ¡Que lo sepan todos! ¡Sí! El vicio de él, de tu hijo, de mi padre, goteó por las cañerías y en germinación falsa pero cierta, real porque Dios no es mudo, ni sordo, ni ciego, ni tonto. Nacilló de él, fue un ayuntamiento indemostrable, en la tiniebla, como si la cañería fuese vientre de mujer o probeta de sabio. Por eso os pido bautismo y extrema unción. ¡Caridad! ¡Caridad! El alcalde de rodillas sólo sabía gritar. ¡Dale! ¡Dale! Y ya, él mismo, hecho furia de loco demoledor, saltó sobre aquella acusadora cabeza y, derribado por el ansia de su corazón que moría, cayó revuelto en el ser, su negra sangre, los tierros rotos y retorcidos y la respiración retenida de todos los testigos de aquel inconmensurable espectáculo negro. La radio del país, pervia estricta censura de la ciudad, buena, en conexión mundial, mintió una vez más. Todo aquel horror pasado aparecía condensado en la siguiente noticia. Extraño animal en una cloaca. Un extraño animal fue hallado en una cloaca de... sin que hasta el momento haya podido ser identificado. Extraño ser fue encontrado en... por unos empleados que trataban de arreglar el atasco producido en el desagüe de un bar. Al efectuar la obra, vieron al animal todavía vivo que obstruía el conducto con la cloaca y lo entregaron a la policía municipal. Se trata de una especie de híbrido entre serpiente y molusco. En opinión del veterinario que no logró averiguar la clasificación del animal, es posible que exista una verdadera familia en las cloacas. El hallazgo fue llevado por orden del Ministerio de Sanidad al matadero municipal donde se practicarán los análisis correspondientes para identificar a tan extraño animal. De la prensa, 24 de 9 del 81. Nadie contó desde luego que cuando la ciudad buena intentó rescatar su vida ordinaria en las casas, hizo cada cual algo tan simple como abrir los grifos de las fuentes. Y... era tremenda verdad lo que caía. Coterones y chorretones, masa informe, siempre en el luzca compuesta de uñas partidas, dedos cortados, músculos en cachos, muñones, cartílagos, ojos, muchos globos oculares. Bocas, muchas bocas de labios gruesos grandes que tardaban en salir por la moderna curva del grifo cromado. Y en la fuente central de la plaza elíptica, como petróleo, ya se dijo al principio, emergió el brote de una pasta hecha de intestinos y mierda de asco infinito, de partes íntimas del cuerpo que así, negras y conventosas, eran condena maldita, paradoja infernal de las que componen con gracia y donosura el cuerpo humano engendrado bien, gestado mejor y partido con dolor y gozo. Más, ¿qué creían ustedes que saliera de la monstruosa conjunción de un vicio que tiene como norma la aberración? Algo de esto y más quiso decir en la iglesia catedral el arzobispo de la archidiócesis en la homilía dominical. Pero como en un párrafo afirmó que el crimen aquel había sido peor que aborto y la fornicación supuesta aún más punible que la del rey David, el gentío feligrés le pateó el sermón y le reventó la liturgia. Aquello se dijo como si tal cosa en la ciudad buena podía haber ocurrido en cualquier otro sitio. ¿Por qué exagerar? La culpa siempre sería de las Bartolos que osasen salvar sin licencia la frontera entre las dos ciudades concéntricas. Del protomarigón se supo más tarde que dirigía una sucursal bancaria en las Américas, una sucursal, claro, de un banco de la ciudad buena. Y hasta aquí el programa de esta noche, que como siempre espero que haya sido de vuestro agrado, intenso, muy intenso. Y yo empiezo a preparar ya el programa de mañana, junto con mis amigos, los gnomos, brujas, fantasmas y dicántropos. Y aprovechando al mismo tiempo de despedirme de los amigos de YouTube, en Ocio News y también aquí en Twitch, como no. Estamos todos reunidos cada noche para disfrutar de este programa. Intento que su contenido, que saldrá al aire si Dios lo permite a las 12 en punto de la madrugada hora española, una hora menos en las Islas Canarias, sirva para acompañarte en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano. Música, palabras y buenos sentimientos, intentando ser al mismo tiempo tu paz y tu sosiego. Si aceptas esta invitación, te estaré esperando en la hora bruja, en la hora mágica, con la puerta de la cueva abierta, dos pubs colocados, la música suave y la luz tenue. Y me deseo el mismo de siempre, que a pesar de todo y de todos, seas feliz. Hasta mañana, si Dios quiere. Música